Con los grandes amigos de Coanta, el día de ayer estuvimos con los grandes hermanos de Alanea. Gracias a Dios, por darnos tanta dicha de cantar. Ayer estuvimos con el linaje de Alanea. Hoy estamos aquí con la gente de su casco. Gracias, señores, por el cariño inmenso. Porque somos explosión juvenil, señores. La marca de El Sabay, los poderosos capos. ¡Eso! Vamos a presentar. ¿Cómo nos gusta la guitarra? ¿Cómo nos gusta la guitarra? ¡Para las producciones de calidad! ¡Vamos ahora! Oye mi chocita, oye mi chiquita. ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me amas? Mira mi corazón, como desvallece. Mira mis ojitos, como lloran por mí. ¡Rompete a ti, no rompé! 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 ¡Eso es el pateo! ¡Eso es el pateo! ¡Eso es el pateo! Y llorando te digo, te quiero y me adoro, esa es la verdad de mi corazón. Es rey tan linda, chiquita preciosa, cuesta que cueste, me caso contigo. ¡Vamos Andrea! ¡Cántale! 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 ¡Aquí, hoy se casaron! ¡Hoy se casaron! ¡Los casados arriba! ¡Los casados arriba! ¡Los casados arriba! Somos mi domingo, nos encontraremos, y en las andinas, juntos cantaremos. Cerveza chusqueña, cerveza paseña, juntos nos haremos por nuestro acto. Los seguidores de la plaza juvenil, los que quieren los que aman, los que no. También. Soste de ilustres, Laura. ¡Ripón! ¡Faltando sin, contando, contando, son los sí! ¡Con la barra, faltando sin, contando, son los sí! ¡Explosión! ¡Explosión! Explotando. ¿Por qué carajo tuve que conocerte? Ahora mi vida es llorar y sufrir Vete de mi lado Adiós amor, vete con la boliviana, lárgate, no te quiero ver O con la peor es nada ¡Eso! ¡Va, Gary! ¡Ese movimiento! ¡Sacura, sacura, sacura, sacura en tu cuerpo! ¡Sacura! ¡Sinocente! ¡Sinocente! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, Andrea! ¡Locantón! ¿Por qué carajo yo te he conocido? Para sufrir como ahora ¿Por qué carajo me enamoré de él? Para sufrir como ahora ¡Alcantante! Se los golpe, se los cuantó Cuando andas acabando Se los aquí, se los allá Ya me estás mandando con tu celos ¡Arriba, camaritos! ¡Valgas producciones! ¡Grabatelo en sol! Ya no le enseñen, por favor, Andrea Que se suicida ahorita ¡No, Andrea! ¡Falma hasta arriba! ¡Eso! ¡Falma hasta arriba! ¡Eso! ¡Falma hasta arriba! ¡Eso! ¡Falma hasta arriba! ¡Cántale, cántale! Es tuですね, mi amor Hasta el momento, te amé con mucha pasión Tú fuiste mi amor, hasta el momento Te amo con mucha pasión Llegó el momento de hablar contigo No quiero pasar las promesas No necesitarás la costumbre Lo que nos uniera a la voz ¡Pone así! ¡Suavecito! 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 Con cuidado, con cuidado Con cuidado por favor Lo como huevo ¡Sapadito! 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 ¡P Zoom presión y defora! Para qué nomás yo te amaría Sin saber que me querías Para qué nomás yo te amaría Sin saber que me querías Te entregué mi amor puro y tinta Como tu corazón es rico Váyase una y otra vez No quiero pagar tu tránsito Vamos unida más hoy, pero unida Un beso Dos mil, una más ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Dos manos ¿Dónde están los solteros? ¿Por qué carajo yo te he conocido? Para sufrir como ahora ¿Por qué carajo me enamoré de ti? Para sufrir como ahora ¿Dónde están los solteros? Se los poné, se los contó ¿No estás acabando con tus celos? Se los seguí, se los traía ¿Dónde están los solteros? ¿Salud? ¿Salud? ¡Salud! ¡Para William en cama! ¡Gracias a mí! 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 ¡Corriba! ¡Corriba! ¡Explosión! ¡Cuberí! Hoy estamos en Fobata con las bandas a todos para que sí Camila, por favor, por aquí